Acá hubo una huelga del casino y esta gente mató a la gendarmería y a los petroleros de Santa Cruz y las pacotas para reprimir a los trabajadores del casino sin distinción de que suba el loco que se está monopolizando el juego del país. No sé dónde va a volver a derechos humanos, ¿a qué mierda me está hablando? Y bueno, porque... No recuerdo derechos humanos, yo no soy funcionario, no soy funcionario. No soy funcionario, no soy funcionario. No soy funcionario, no soy funcionario. Ni toda la fraca. El señor se puede comprar aquí, es una diferencia, no es alta, mira. Que no se puede comprar la plata, que no se puede comprar a mí. O por eso, eso es muy grave, porque hay unos sindicatos. Están siendo investigados por sí, y la razón estructural de esos crímenes es que los sindicatos, por culpa de esta burocracia, se han transformado en cajas fenomenales de interés y creados. Esto es lo que más allá del conflicto con el campo, hay un conflicto con las instituciones populares y un gobierno que atropeza e impone a rajatarla. Pero más allá de eso, hay que darle las contradicciones, ¿cuántos discursos de la consciencia de allá? Una vez, impresionante, pero es recibe. A ver, la presencia le dice a los... Llamémoslo en el campo. Desde los grandes terras de línas de Rocha Carena, le dice, Muchachos, ustedes se hicieron ricos por mí. Y yo pude decirles, ustedes se hicieron ricos por mí, porque les devalué la moneda, les mantuve la moneda devaluada. Y yo, no, no puedo, porque son ricos. Y hacen el paro de los ricos. Ustedes no saben dónde va. Y ha caído una política económica, y la reacción popular es una expresión de esto, y no solo la reacción popular. Hay toda una movida de los gobernadores de Pérsico contra el gobierno nacional, defendiendo a este movimiento que es contrario a la... Me gustaría escuchar la opinión de Agubiaro, que es un empresario afectado por los cortes de ruta. Por favor. Bueno, sinceramente, esto es más bueno para el país. Cuando ve estas cosas, venimos al pasado. Y cuando ve el pasado es malo. Tengo que llegar a una Argentina para adelante, con progreso, con trabajo. Cuéntanos, 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 ¿en qué nos afectan los cortes? De la protesta... Viajes que no se hacen, nunca más se recuperan. Catorce días, seis, siete viajes, casi dos mil pesos viajes, de 700 kilómetros. Nunca más. Más el costo, todo, todo. Ahora, ustedes viven de la actividad del campo. No, de todos. Pero la actividad del campo es muy representativa. Tenemos representativa del campo. Si estamos por el campo, tenemos camiones peladeros. Hemos peleado contra ellos con la carita. En su momento dado, en el año pasado, cortes y problemas, porque no pagaban, pagan. Cuando está en el grado para marcar, y después los empobrecitan. Vamos a las expresiones de la Presidenta de la Nación en el discurso de ayer. Recuerdo esta Argentina del año 2003, 2002, 2001. Menos de argentinos en piquetes, cortando calles, rutas, porque les faltaba trabajo. Porque hacía años que habían perdido su trabajo, o tal vez en el 2001 porque se habían apropiado. Pequeños ahorristas de la clase media se habían apropiado de sus depósitos. Eran los piquetes, como digo yo, de la miseria y la tragedia de los argentinos. Este último fin de semana largo, nos tocó ver la contracara. Porque yo denomino los piquetes de la abundancia. ¿Están en la abundancia? Ya no, ya no. Y tenga cuidado la Presidenta en lo que dice, porque la van a cruzar de lo mismo que dice, porque la abundancia la pasa a tener ella. Con todo lo que está accionando a nuestro sector. Está recibiendo lo que le correspondería. No está malo ganar, no está malo tener abundancia en un sector que sí desparramaba, y sí derramaba. Ahora no podemos derramar. Lo va a tener que derramar ella, la abundancia que está consiguiendo. Lo que había cortado... No, no lo dejó, fue de ninguna manera. No, no lo dejó, fue de ninguna manera. Quiero decir, si este año hemos llevado un acuerdo con lo del campo para que paguen toda la tarifa completa de los milones. No pagan. No, no, iba a empezar ahora. Esto es cuando empezaba la presencia. Yo creo que la brunca al transporte, que estuvieron cosechando, y el transporte está dando. Yo vine de acá, estoy tomando la presencia, y las máquinas están a una de las noches. Están consultando, el transporte está parado. Esa es la brunca, el transporte. Y esto es como la alzaía. Espero que no sea político, como pasa siempre. Que hay gente de afuera, que el polo, que caga para que pase esto. La cosecha, no la transportaremos hoy, pero la vamos a transportar mañana con usted. La cosecha la estamos cosechando, la estamos emboltando, y se va a tragar. Para, entonces, no agastecer a la gente. Que usted pierda siempre el viaje de hoy y no pierda todos los viajes de mañana. No, 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 no. Lo van a exportar, entonces. Lo único que estamos en la fábrica son los compañeros que no le permiten que en la bóndola no... La guía lo pide, lo más sintético posible. A ver, compañeros, hayamos quedado con los pueblos, como he hecho, con los pueblos, acopiadores. Si usted recontraba el 60% después de la presencia, ya no ha molestado. Como siempre, nos va a ganar otro y un pobrecito. No hay problema, que lo vamos a comprender. No hay problema, que lo estamos en el momento. No hay problema, nunca más. Bueno, no quiero que se nos vaya el propósito de este encuentro. Bueno, vamos a la opinión política. A ver, por favor. Le pido a la presidenta un gesto de grandeza. El retroceder no es un signo de debilidad, es un signo de fortaleza. Entonces, es importante que ella sea el primer gesto, demostrando que por eso es la presidenta de todos los argentinos. Un discurso de hace 30 años, divisado de la sociedad, discurso violento, que finalmente provocó una reacción colectiva no violenta, pacífica de unidad de los argentinos. Perfecto. Mostraban los heridos hoy, ¿no? Y lo que no mostraron, ¿no? El único herido grave son los compañeros nuestros, y fueron hechos por los militantes de la Carrío. Estaba el diputado este, ¿cómo se llama? Que es periodista. Fernando Iglesias. Fernando Iglesias, y la gente de la Universidad de la Carrío. Y los únicos heridos que hay, que fueron hospitales, son compañeros nuestros, que terminaron heridos y que terminaron en el hospital. Deben hacer prácticas de noxido, Román. Digo. No, ellos, porque no tienen ningún herido. Estoy usando el sarcasmo. Están en el hospital, son compañeros. Mañana sale la nación la foto de los heridos en el hospital. Los únicos son compañeros nuestros. Y fueron heridos por gente del área. Así que tan pacifistas, tan pacifistas cuando les conviene. Pero al margen de eso, al margen de la Carrío, es decir, el comentario político, ¿Volver para atrás? No piensen que el gobierno va a volver para atrás. Yo no quiero volver al pasado. Seguro. Seguro que hay un truco en la Argentina. No quiero ir para adelante. Lo vamos a resolver. El problema con los señores... Espero que no vuelvan más para atrás. Estamos volviendo para atrás todo el tiempo. Se va a resolver, estoy seguro. Vamos a dar una mesa de negociación. Se va a resolver. Es así, seguro que se va a resolver el tema más adelante. Ahora, ¿volver para atrás? No van a volver para atrás. No vamos a volver al pasado. Si era de un movimiento desocupado, teníamos la mayoría de los compañeros desocupados. Hoy la mayoría de los compañeros de mi movimiento están ocupados, trabajan. Entonces, yo no quiero volver otra vez a la Argentina de la desocupación, del cambio y la miseria. A esta Argentina no quiero volver más y no quiero, digamos, que discutamos una capa adelante. ¿Cómo construimos ese país? A seguro lo llevaron preso a la Argentina. No, no, pero no fue a seguro que lo llevaron preso. Se adelantó que va a haber un acuerdo entre el gobierno y las entidades rurales. Va a haber un acuerdo. Pero no cabe ninguna duda. Esto van a jugar como mandoneón. Esto lo digo de cara a lo demás. Cuanto más grita, más grita... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y después, los 10 años de mi historia de desocupación fueron los que tu presidente era gobernador de Santa Cruz y entregó el petróleo. yo quiero usar los grandes grupos solidarios por ejemplo ayer han movilizado con ustedes porque otros de los que ven a marcha son los compañeros el grupo huerto el grupo huerto el grupo huerto dueño de centenares centenares de hectáreas es el palo del oficialismo el presidente de aceitera general de esta diputada de Orquía del palo del oficialismo la oligarquía está ahí haciendo negocios con el oficialismo entregaron el petróleo en Cerro Aragón con plata de los fondos de Santa Cruz están reprivatizando a YPF en beneficio de Esquelati aquí le van a dar lecciones anti-oligárquicas porque este es un agente un gran problema